Bueno, Luis siempre tuvo la inteligencia de construir amistades. Desde el inicio, yo a Luis le conocí en el año 1996, cuando fue electo intendente en Carmen del Paraná, yo también tuve la oportunidad de ser electo en mi ciudad como intendente. Y hemos trabajado mucho en esa época en el gremio, porque los municipios no tenían recursos. Y habíamos hecho un trabajo en todo el país de concientizar a toda la clase dirigencial de los municipios en hacer aprobar una ley, que es la ley que hoy día está vigente en los royalties. Luis ha sido uno de los grandes protagonistas, inclusive un encuentro grande que hicimos en aquella época en Coronel Oviedo, que se llamó el manifiesto de Coronel Oviedo, de parte de los intendentes. Y después ya fuimos trabajando. Yo estaba en la entidad bien nacional Iteipú, él en Yatzenetá. Coordinamos muchas tareas, hasta que hace poco ha sido nuestro candidato a vicepresidente. Tuvimos la oportunidad de apoyarle. Y bueno, se va un gran correligionario, un gran ciudadano, que parte de la eternidad. ¿Cómo toman o cómo va a ser de ahora? Ayer justamente el presidente electo señalaba que esta situación, este hecho, pedía tratar de unificar y reflexionar entre los colorados para estar todos unidos. Bueno, siempre lo drástico muchas veces nos inculca hacer una reflexión interna seria, serena. Y uno de los temas que tenemos que evaluar siempre es la unidad partidaria, ¿verdad? Creo que el presidente electo se refirió a eso. Y Luis es un ejemplo de dirigente que siempre apostó al diálogo con una posición siempre mesurada, respetuosa, algo religionario. Y siempre tenía un puente de unión. Entonces, creo que su ejemplo puede servirnos hoy por el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Eso no es innegable. Pero es un tema que seguramente tendremos que ver más adelante. Hoy estamos muy golpeados por lo que está ocurriendo, no solamente con él, sino con los compañeros que también sus familiares están sufriendo lo mismo. Es un alto en el camino que hay que hacer, pensar que la vida es pasajera y que la vida hay que vivirla intensamente haciendo el bien, ¿verdad?